¿Cómo estás? Hace más de un año que no sé de ti Y tengo que decir que no puedo olvidarte Dejar de amarte ¿Cómo has estado? No te imaginas lo que te he buscado En cuerpos diferentes yo no te he encontrado Dale mami, vuelve a mi lado Escucha baby Que yo no vuelvo a perderte Mi única obsesión es sererte Yo solo quiero cuidarte mi mal Te prometo no volver a maltratarte Yo estoy puesto ma' Y no vuelvo a hacerte daño jamás Disculpa sola vez que te he faltado Por eso llevo mucho tiempo arrepiado Recuerdo el momento que tu me dijiste Que te perdone que tenias que irte Que tu te sientes sola Que a ti nadie te acompaña cuando tus ojos lloran Mamá, lo siento, yo no veía Cuando tu me buscabas yo ni caso te hacía Fuera de control amor Discúlpame soy lo peor Ahora yo siento Ahora yo siento, siento, siento que si tu no estás Ya yo no puedo más Tú lo haces de maldad Ahora yo siento, siento, siento que si tu no estás Ya yo no puedo más Tú lo haces de maldad Dale mami vuelve a ti ¿Cómo estás? Hace más de un año que no sé de ti Y tengo que decir que no puedo olvidarte Dejar de amarte ¿Cómo has estado? No te imaginas lo que te he buscado Mi cuerpo diferente yo no te he encontrado Dale mami vuelve a mi lado Ahora que te encuentro permíteme pegárteme al oído Y déjame preguntarte si tu has sentido lo que conmigo habías sentido Dime la verdad si tu has herido y has sufrido Y has maltratado un corazón por una obsesión Dime, dime si tu has buscado algo que tu no has encontrado en alguien Porque yo lo he hecho por ti Si Dios me concediera el deseo de volver el tiempo Se lo pido y le prometo no volver a perderte Que yo no vuelva a perderte Mi única obsesión es tenerte Yo solo quiero cuidarte mi mal Te prometo no volver a maltratarte Yo soy puerto ma' Y no vuelvo a hacerte daño jamás Mi culpa no la vente y estoy espantado Por eso llevo mucho tiempo arrodillado ¡Uh! 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 ¡Uh!